Con la aprobación de la reforma energética donde se le permitió a las empresas petroleras privadas nacionales y extranjeras invertir en la exploración y producción de crudo en el país, a las compañías nacionales e internacionales se les ha adjudicado 111 áreas contractuales, de las cuales 39 están en Tabasco, informó el secretario para el desarrollo energético, José Antonio de la Vega Asmitia. Indicó que el Estado ha establecido relación con cada una de las empresas para colaborar y coadyuvar en la medida de las posibilidades en el desarrollo de esta industria energética, propiciando el cuidado del medio ambiente, el impulso a las comunidades y en la generación de beneficios. Esto trajo consigo que a la fecha se hayan adjudicado 111 áreas contractuales, entre las cuales hemos identificado 39 de estas con influencia en Tabasco, ya sean dentro de nuestro territorio o frente a nuestras costas en aguas someras o en aguas profundas. En este contexto, de acuerdo con las atribuciones conferidas a la Secretaría para el Desarrollo Energético y conforme a la política impulsada por nuestro gobernador, el licenciado Adán Augusto López Hernández, encaminada a generar las condiciones adecuadas para que las actividades del sector energético se desarrollen sin contratiempos y en armonía con las comunidades de nuestro Estado, pero sobre todo que se reflejen en beneficios tangibles para las y los tabasqueños. Así mismo, mediante redes sociales, se dio a conocer que el secretario para el Desarrollo Energético, José Antonio de la Vega Smitia, se reunió con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Tabasco, José Luis González Valencia, con el fin de dialogar sobre las oportunidades en el sector energético para las empresas agremiadas a dicha Cámara y para ampliar la oferta de capacitaciones para los tabasqueños. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.